Con importante información a esta hora de la mañana, varias contradicciones denuncia haber encontrado hasta el momento la comisión por la verdad, justicia y reparación de la Asamblea Nacional que se encuentra investigando el femicidio de María Belén Bernal. Este jueves inspeccionó a las instalaciones de la Escuela Superior de la Policía donde se presume se habrían registrado los hechos. Veamos. Quieren tener la mayor cantidad de elementos posibles, por eso no dudaron en acudir a la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, ubicada en el norte de Quito. Lo primero que hemos podido evidenciar es que efectivamente los protocolos no se cumplieron en la noche en la que sucedieron los hechos, en la noche en la que fue asesinada María Belén Bernal, no se cumplieron los protocolos, ni de registro, ni de ingreso. En carne propia quisieron constatar las condiciones en las que María Belén Bernal fue víctima de femicidio el pasado 11 de septiembre, cuando la vieron con vida por última vez, precisamente ingresando a este lugar. El denominado Castillo de Grayskull, una construcción de tres pisos y una terraza que hoy justamente la habitación del crimen está en custodio por la fiscalía. Es el trabajo que desarrolla la Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación por el caso de María Belén Bernal, de la Asamblea Nacional, que hasta los primeros días de noviembre tiene previsto presentar un informe para que sea debatido en el Pleno de Legislativo. Y lo preocupante es que en los sectores o en los bloques, en este caso de los cadetes, existe registro, existe también personal de guardia y existen cámaras. Mientras que en los bloques de los oficiales, como el bloque 3, donde estaba el teniente Cáceres, no existe cámaras, tampoco existe registro y tampoco existe un personal de guardia. Hasta el momento poco nada se conoce sobre el paradero del principal sospechoso, el esposo de Bernal, el teniente de policía Germán Cáceres. Porque este ha sido un crimen que ha conmocionado a todos los ecuatorianos, incluso a nivel internacional, por la gravedad. La mató un policía, que era su esposo, la mataron aquí, en la escuela de policía. Insistirán en la comparecencia del presidente Guillermo Lazo, ya que la primera vez no acudió. Informó. Héctor Romero.